La Virgen María La Virgen María Y se van posando casa de los marcanos, casa de los marcanos, los tres reyes magos llegaron temprano. ¡Eso muchacho mira que viene, se le pone encima la macera, así viene como la sombra de las firas, así viene como la sombra de las firas, así viene como la sombra de las firas, así viene como la sombra de las firas. Sobre tu solita se amosa una luz, la amable visita del niño Jesús Cuando tú dormías él te acariciaba, con la melodía que encierra con agua Sobre tu solita se amosa una luz, la amable visita del niño Jesús Cuando tú dormías él te acariciaba, con la melodía que encierra con agua Despierta mi niño, no seas dormido, reciba el cariño de tu Redentor Abre tus ojitos preciosos luceros, mira el regalito que bajó del cielo Sobre tu solita se amosa una luz, la amable visita del niño Jesús Cuando tú dormías él te acariciaba, con la melodía que encierra con agua Sobre tu solita se amosa una luz, la amable visita del niño Jesús Cuando tú dormías él te acariciaba, con la melodía que encierra con agua Despierta mi niño, ya no duermas más, escucha el capacho de la Navidad Mira que en el patio los aguinalderos, sonaron el cacho del son parrandero Sobre tu solita se amosa una luz, la amable visita del niño Jesús Cuando tú dormías él te acariciaba, con la melodía que encierra con agua Sobre tu solita se amosa una luz, la amable visita del niño Jesús Cuando tú dormías él te acariciaba, con la melodía que encierra con agua Sobre tu solita se amosa una luz, la amable visita del niño Jesús Gracias por ver el video.